Bien, 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 bien. Ok, ok, round two. Bien, bien, ok, ok. Oye, parce, ok, ok, como dice parce. Parce, no estás a mi alcance. Soy un cazador que perce. Ataca, ataca este alce. Así que, así que, vengo a dispararte. Por eso quiero que todas las manos me alcen, alcen. Sentirás el rollo bueno centrado en el tercero, José. Ven, tranquilo, como en el yoga, Zen. Tiras una chazada y aquí te degolla y te tiro en un almacén. Perse, vas a perecer. Hey, hoy sí pinto como Chiribox, soy Francisco. Degolla, te degolla y te desolla, pinche niña. Creo ya tu inteligencia no desarrollas. Que va a ser un comal frente a Oscar de la Oya. Calla cuando yo ya llego, te causo un desasosiego. Parece solo que llego, que ya se ha quedado ciego. Y ahora, ¿qué te pasa? No puedes ir con mi labia. El yugo de mi letra llega hasta Yugoslavia. El hubiera no existe, pero sí existió el había. Calla cuando pa' diablo, te mando a las guías. Te convierto en porquería. Si un homúnculo podría ser. Espera, no pues es lo que aspiras a hacer. El tópico te topa y te pisa, ya lo ves. El gran neo estaría de juez, de la esclava de tres. Y tú me ofrito con cerebro de nuez, sin fluidez. ¿Qué me vas a tirar pues? De mi bigote tal vez le hice sexo oral a tu novia. Y así que de después yo seré el marqués. César, ella y tú serás, Juliet de mi tres. Si tú para nada eres un irlandés. A ti te costaría una vida lo que yo escribí en un mes. Rapeando, te aterrorizo. Soy un guerrero, vengo de rebotejo en el piso. Este Ramírez, yo lo rostizo. Así que no mires como el reguero. Con pura sangre me rebautizo como su padre. Como remate este Alejandro. Así que solito él ya se arde. Rompo barreras, yo me supero. Esto quisieras, lo siento, miero. De los colteras, tú ya te enteras. Soy de esas fieras, tú solo un perro. Yo nunca erro y cuando lo hago, nunca diverso. Yo ya te encierro y si lo pago, causo trastorno. Tú eres el pago y está el infierno. Aquí te llamo. Laterales, te tiro a la ladera. Tu boca solo sirve como los urinales. Se me queda atorado en tus cuerdas vocales. Queda bien comprobado. Tu caes a la cantera como los animales. Has bateado pa' afuera. Pálido o al plaqueta. Rompiste la claqueta. Cumilla tus croquetas. No llegas a la meta. Y es que en esta reta te doy con la raqueta. Y es que en esta reta pierde el equipo preta. Pues Abel siempre tiene la rima del planeta. Yo nunca a ti tú veo. Yo conduzco un adeo. Que pasa por tu nuca y tu nivel nunca veo. Pobre tonto que ganar me quiso. Yo lo rompo y también lo rostizo. Y ahora para tu funeral me he visto. El anticristo no hace nada. Si enfrente está Mephisto. El anticristo no hace nada. Si enfrente está Mephisto. Después de esta batalla, depresión y puros pistos. Rompiste. Madáfaka. ¡Piepo, piepo, piepo!